telefónico con nuestro colaborador del día, él es el doctor Gustavo Cepeda Gómez, psicólogo de el deporte. Mi querido doctor, qué gusto saludarte, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Mi estimado Sergio, personal del staff, querido auditorio, los resultados de las guerras durante el siglo pasado, con sus millones de muertos, heridos y desaparecidos, rastocan las percepciones de los sentidos y las emociones de millones de reclutas civiles y también de los deportistas. Estas emociones se construyeron no sólo en los campos de batalla, sino también en las ciudades donde existía el simple rumor de la guerra, donde era difícil tener un espacio visual claro debido a las nubes de confusión que se levantaban. Los sentidos y los nervios de los civiles y deportistas terminaban por tensarse hasta el límite y en muchas ocasiones llegaban a quebrarse, romperse y enfermarse. El tiempo y el espacio se convertían entonces en una pesadilla que se repetía una y otra vez debido a la confusión psicológica y a la zozobra emocional en que se vive, además de no poder realizar sus rutinas de entrenamiento con normalidad o haberse suspendido en su totalidad. Este es un fenómeno que se denomina neurosis de guerra, con sus diferentes variables semánticas referido a la nosología del padecimiento mental. Así, para dar cuenta de la enfermedad mental y emocional de los deportistas en ambientes de guerra, se consideró un periodo de casi 80 años conformado por tres conflictos bélicos internacionales, además de estudiar sus repercusiones en las guerras más recientes. De esta forma, se tomaron en cuenta los conceptos psicopatológicos que circularon más frecuente tanto en los frentes de guerra como en la población deportiva. Estos conceptos provienen de libros de especialistas en medicina, psiquiatría o psicología, pero también de recuerdos vertidos por los propios deportistas de Vietnam, Irak y los países que se involucraron en aspectos bélicos. Y con esto, que han vivido mucho tiempo en situaciones de violencia social. Desde luego, solo se abordaron algunos puntos en donde estos trastornos y su comprensión se manifestaron en los diagnósticos médicos como en la interacción desigual de civiles o deportistas en su medio ambiente. Asimismo, se citan casos en los que se enfatiza cómo los altos deportistas no fueron exentos de mandos militares y las autoridades médicas que mantuvieron una articulación de poder y también de otros países e inclusive de sus mismos compatriotas, mencionando que no por ser atletas que hayan participado en olimpiadas o mundiales, se les debe de tratar diferente a la hora de definir y enfrentar las heridas mentales, además de las emocionales. Cabe mencionar la perspectiva psicológica de uso a las figuras deportivas que se les da por parte de los gobiernos al ponerlos como ejemplos de lucha y entrega, además de encarnar los valores nacionales. Todos aquellos deportistas que han participado bajo este esquema de abuso de su persona y labor deportiva llegan a perder el sentido de vida y el gusto por el deporte que tanto habían practicado. Es muy recordado en estos momentos, Carlos Long, soldado nazi que cargaba en sus espaldas toda la emblemática psicológica y emocional de forma de pensar del nazismo y que participó en la final de 100 metros planos dentro de las olimpiadas de Berlín en 1936, el cual felicitó a Jesse Owen, civil de color y nacido en Estados Unidos por quedar en primer lugar. Recibió todo el oprobio y repugnancia de los que estaban en el poder de aquel tiempo. Por lo tanto, un deportista de alto rendimiento se ve afectado en sus rutinas de entrenamiento deportivo, la zozobra emocional, la confusión de las ideas por el temor a la muerte constante y la utilización de su figura como emblema de lucha. Con todo esto, vemos que un aspecto bélico no aumenta la calidad de vida, transgrede la fraternidad y derrumba la fortaleza en los valores humanos. Aspectos que el deporte tiene como cimientos. Por ello, el deporte y la guerra nunca son y serán compatibles. Pues hasta aquí mi participación, estimado Sergio, personal del staff, querido auditorio, esperando haber dejado más dudas que respuestas. Pues por lo menos sí hay una muy clara, mi querido doctor. No sé si también el público se esté preguntando esto, pero surge esta duda. Si un deportista de alto rendimiento sabe perfectamente que está en una situación por X fuera de su alcance en cuestión de guerra, mucha gente se pregunta, bueno, pues tiene la excusa de dejar y dejar de entrenar porque es una guerra, son órdenes, en fin, cambia todo su esquema. Sin embargo, doctor, la historia y la experiencia ha señalado y ha marcado que los atletas, independientemente de cumplir con lo que se les pueda ordenar, no dejan el deporte. ¿A qué se debe, mi querido doctor? Esto es una pregunta muy interesante, Sergio, debido a que el propio deporte forma a la persona a favor de la persona. Los valores atléticos son los del fair play y los del fair play son exactamente los de la vida a favor del desarrollo del ser humano. Por ello es incompatible la guerra y la forma de pensar de un atleta. Son totalmente incompatibles. La formación, la educación y los valores naturales del deporte no son compatibles con el aspecto bélico. No sé si recuerdas aquella situación muy especial y plausible todavía del famoso Mohamed Ali que se rehusó a ir a una guerra en Vietnam y fue totalmente vapuleado por los entes del poder, pero también por la sociedad. La verdad fue muy aplaudido. ¿Por qué? Porque el señor Mohamed Ali, persona de alto rendimiento, vivía auténticamente los valores del fair play, que son tanto para el deporte como para la vida. Por otro lado, mi querido doctor, hay quienes pudieran estar pensando. Un partido de fútbol, un campeonato, unos Juegos Olímpicos, es una lucha, es una guerra. Sin embargo, no las mismas circunstancias. Es una guerra que te invita a ser leal, a competir bajo las mismas condiciones, a no abusar, a no sobresalir, a poner tus virtudes humanas en comparación o en competencia con otras virtudes humanas. Entonces, es otro tipo de lucha y de guerra. Exactamente. Es una comparativa, nada más. El deporte de alto rendimiento es una competencia, una comparativa y está sustentada en los valores que tú has mencionado, pero sobre todo en la lealtad. Esto es lo que viene a conformarnos precisamente como personas de alto rendimiento. Por esa razón, es muy difícil en los deportistas renunciar al deporte aún en guerra. Exactamente. Y no recordemos, bueno, vamos a recordar algo no tan lejano, que es la guerra de las Malvinas, que querían disputárselo en un partido de fútbol. Y todos, todos los deportistas de esas elecciones dijeron es una aberración. Claro. Y casos de esos hay muchos, ¿no? Porque Nelson Mandela vivió, creo que también uno en el críquet, en fin, algo así, ¿no? Así es. Doctor, pues qué interesante aportación, en qué momentos tan oportunos. Y bueno, pues seguiremos. Mil gracias por tu aportación. Fuerte abrazo a todos ustedes. Bueno, pues fue la colaboración.